Gracias, buenas tardes. Así es, efectivamente como ustedes han acabado de adelantar. Con el fallecimiento de tres personas durante las últimas 72 horas, se elevaron a 18 muertes en la línea noroeste por ingestas de bebidas adulteradas. Así lo reveló este martes el general José Delio Mora Reynoso, director noroeste de la Policía Nacional. 18 personas muertas. Nosotros vamos a perseguir totalmente a estas personas a fin de someter a la justicia todo lo que sea bebidas adulteradas que están provocando la muerte de tantos ciudadanos dominicanos, van a ser perseguidos. Igualmente los colmadones, el colmado, el peito brillo. Muchos fallecimientos por estas bebidas adulteradas y fabricadas de manera irregular. Nosotros como rectores de la salud estamos acompañando a todos los cuerpos especializados en esta mañana para darle seguimiento estricto a lo que es esta situación que está causando tanto daño a la población dominicana. En cuanto a los fallecidos, las autoridades especificaron que 10 personas fallecieron en la provincia de Monte Cristi, 6 en Valverde, 2 en Santiago Rodríguez, que hay varios internos en los distintos centros de salud en estado muy delicado. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios.